Cristian Leonel Díaz, Cabañas hace suficiente presión, pero la jugada de Oscar Rojas es fabulosa y aquí el autogol era el 1 por 0, aquí vean, ahora se salva Ochoa, la pelota va al poste, Calderón no podría quererlo después de que no horadaban la meta, otra vez Calderón y al travesaño, la verdad que Arsenal de Sarandí fue muy peligroso pero no encontró la anotación, ahora llega también Mosquera y Arsenal iba una y otra vez y la figura en momentos era Ochoa después del remate de San Martín para la segunda mitad va a venir esta jugada polémica, para mí es penal, para el árbitro no lo fue y bueno, se matan ahí las ilusiones del equipo mexicano que después iba a llegar con este soberbio golazo de Juan Carlos Silva, el torito, al 63, un golazo, vean nada más, ahí pica la pelota y así como viene de aire, de zurda, nada puede hacer Cuenca, era el 2 por 0, pero iba a ir hacia adelante ahora el cuadro de Arsenal que tuvo en el ataque, dos hombres peligrosos, Calderón por supuesto y Gómez que después iba a ser muy peligroso, pero vean no se puede cometer este tipo de errores acaba de ingresar Andrissi, cayéndose, se levanta en dos ocasiones, ahí vean, tropieza, vuelve a caer y jala la pelota en medio de tres que no más les faltó, aplaudirle por esta gran jugada América empata en el global, el arbitraje fue polémico, dos expulsados, Davino y este hombre que por ahí se va de la boca, así que Castromán tenía que irse al final campeón, Arsenal de Sarandí de la Copa Sudamericana porque creo que fuimos los mejores a lo largo de todo el campeonato, el único partido que perdimos fue el de hoy y no lo merecimos perder, jugamos las finales como había que jugarla se lamentó mucho por la del primer tiempo porque hubo muchas situaciones claras para definir, lo metíamos en el primer tiempo y en el segundo tiempo no se fue creo que Arsenal lo mereció ganar con mucha tranquilidad, el Ramos Gol es increíble y bueno, a veces el sufrimiento tiene un precio muy grande sí creo que América juega bien, tiene grandes jugadores y nos hicieron el gol rápido y bueno, después empieza el miedo de que haga otro pero lo supimos por suerte, casi el descuento y ganar la Copa que esto es histórico para todos, gracias a Dios